¿Qué vale más, el derecho a la privacidad o el derecho a la seguridad? ¿En qué medida estamos dispuestos a resignar parte de uno en función del otro? Y sobre todo, ¿tiene sentido hacerse estas preguntas? Yo siento que en los últimos días ha ocurrido una discusión rara sobre el guardián. Algunos pueden haber pensado que se le estaba buscando la quinta pata al gato, y en cierto modo tienen razón. Y sin embargo, también cabe preguntarse, ¿desde cuándo sabe el hombre que es inútil buscar más de cuatro patas en un gato? Seguramente en algún momento de la antigüedad, antes de que existieran las palabras matemáticas y zoología, alguien se tomó el trabajo de inspeccionar muchos gatos y contarles las extremidades, y concluyó que en general tienen cuatro, y que excepcionalmente pueden tener tres o dos si los felinos en cuestión tuvieron mala suerte en la vida. Desde entonces, hace mucho tiempo, buscar gatos con cinco patas es una pérdida de tiempo. Pienso en esto a partir de la cobertura que hemos realizado aquí en perspectiva sobre la inminente puesta en marcha de este sistema de vigilancia electrónica comprado por el gobierno hace dos años en Brasil y bautizado con un nombre tan orwelliano, el guardián. Desde el martes de la semana pasada, cuando el Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la Nación y la Suprema Corte de Justicia firmaron un memorándum para coordinar entre sí las interceptaciones legales de comunicaciones, nosotros realizamos tres entrevistas en el programa y también abordamos el tema en una de nuestras mesas. Primero, llamamos al senador Javier García, del Partido Nacional, que reconoció que ese acuerdo es un avance, pero opinó que es necesaria una ley que regule el manejo de esta herramienta. Luego recibimos al fiscal de corte, Jorge Díaz, que destacó que el guardián implica una ganancia en materia de garantías porque centraliza en un solo dispositivo las operaciones que hasta ahora realizaban 22 servicios diferentes. Y por último, invitamos al abogado Fabricio Scrollini, que representa a varias organizaciones sociales que vienen advirtiendo sobre la insuficiencia de la normativa bajo la cual operará esta tecnología. Faltó la palabra del Ministerio del Interior, que habló en la conferencia de prensa donde se presentó este protocolo, pero después prefirió no hacer declaraciones públicas. Y aquí hago una pausa. En honor a la verdad, el protocolo nos confundió inicialmente. Por las complejidades técnicas del asunto, varios medios, incluidos nosotros, informamos de manera no precisa sobre lo que implicaba esta novedad. Recién empezamos a salir del enredo al día siguiente, con la lectura detenida del documento y sobre todo con las consultas que fuimos desarrollando. Es decir, empezamos a salir del enredo cuando nos pusimos a buscarle la quinta pata al gato. Lo digo así porque, me consta, muchos oyentes se han fastidiado con algunas de las luces amarillas que fueron apareciendo en nuestro trabajo periodístico de esta noticia. Varios mensajes señalaban que el debate era inconducente, que estábamos alimentando la paranoia colectiva, o que, de hecho, poníamos obstáculos en el deber de la policía de combatir al crimen organizado, o sea, la delincuencia más pesada y dañina. Bueno, a esas impresiones yo contesto que, mientras avanzábamos con esas notas, nosotros fuimos descubriendo la pertinencia de algunos de los reclamos que están sobre la mesa. En primer lugar, y pese a lo que dice la carátula del documento, el protocolo anunciado la semana pasada no es lo que muchos habían solicitado durante meses, o sea, un protocolo para la utilización del guardián. Este protocolo, que en realidad es un memorándum de entendimiento, se refiere a otro sistema, el SAIL, Sistema Automatizado de Interceptaciones Legales, una especie de registro digital creado en Uruguay y donde se documentará la coordinación entre las instituciones involucradas en el proceso de la vigilancia legal. Queda bien nítido que nadie podría utilizar legalmente el guardián sin pasar antes por el SAIL, pero no está claro, o por lo menos no ha sido explicado públicamente, si quienes tienen acceso al software de vigilancia pueden llegar a operarlo clandestinamente, o sea, sin haber completado las formalidades del SAIL. Pero hay más preguntas que quedaron planteadas, sobre todo a partir de la entrevista con Scroelini, y que todavía no tienen respuesta. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando, con permiso del juez, se intervienen los teléfonos o el correo de un grupo de personas y como derivación se termina también espiando a otros individuos? ¿Qué se hace luego con esa información, digamos, no buscada? ¿Por cuánto tiempo se la conserva? ¿La persona que queda fuera de sospecha en la investigación sabrá que sus comunicaciones privadas estuvieron interceptadas? Pero además, ¿qué papel jugarán en este proceso las empresas de telecomunicaciones? ¿Qué obligaciones se les impondrá? ¿De qué manera serán controladas? Y las preguntas siguen. ¿Cómo podemos estar seguros de que los otros sistemas de espionaje que funcionaban hasta el momento han sido desmantelados? ¿Y qué ocurrirá en particular con los servicios de inteligencia que dependen del Ministerio de Defensa? ¿Ellos también deberán pasar por el guardián o mantendrán su propia actividad de intervención desde comunicaciones llegado el caso? Reitero, desde mi punto de vista estas dudas son razonables, legítimas y como tales merecen una respuesta seria y exhaustiva, sobre todo de parte del Ministerio del Interior. El fiscal de corte, Jorge Díaz, se sorprendía aquí en perspectiva porque estas inquietudes no surgieron antes y aparecen ahora, justo cuando se incorpora un sistema centralizado más fácil de controlar que el caos que existía en el pasado. Yo creo que eso se debe a un par de razones. Primero, el guardián es mucho más potente que los sistemas desperdigados que teníamos hasta este momento. Segundo, y sobre todo, la época en que vivimos y algunas de las experiencias por las que el mundo acaba de pasar están detrás de esta inquietud. Es claro que la penetración que tiene Internet en nuestras vidas y las posibilidades que han abierto las nuevas tecnologías de la información y la comunicación funcionan como un arma de doble filo. Y el caso de Edward Snowden nos terminó de iluminar al respecto. El periodista Glenn Greenwald, en un libro titulado Snowden sin lugar donde esconderse, señala que el gran mérito de este ex agente de la CIA y de la Agencia Nacional de Seguridad fue llamar la atención de la gente acerca de los peligros de la vigilancia generalizada y desencadinar, así, el primer debate global sobre el valor de la privacidad individual en la era digital. En esta línea, en el año 2013, la Asamblea General de la ONU aprobó por unanimidad una resolución según la cual la privacidad online es un derecho humano fundamental. Pero además, ha habido otras derivaciones. Una de ellas, un movimiento internacional liderado por Alemania y Brasil, dos de las víctimas del espionaje, que promueve una nueva infraestructura de Internet para evitar que la mayor parte del tráfico pase por Estados Unidos y limitar, de este modo, las posibilidades de control y abuso que Washington tiene sobre la red. El propio Gringwald, el primer periodista que tomó contacto con las denuncias de Snowden, resume esta encrucijada. En el comienzo de su libro, él se pregunta, ¿será la era digital el preludio de la liberación individual y de las libertades políticas que sólo Internet es capaz de promover? ¿O bien esto dará origen a un sistema de control y seguimiento omnipresentes que superará los sueños de los peores tiranos del pasado? Ahora mismo, dice, cualquier camino es posible